Y el Barça pues bueno, entra creo que en otra situación, en otra fase con un entrenador nuevo, un entrenador de fuera, otra forma también de ver diferentes situaciones. Me hubiese encantado que Xavi hubiese continuado por lo que representa para mí a nivel personal y a nivel profesional, pero ahora pues viene otro entrenador y bueno, ojalá y tenga la fortaleza, la tranquilidad y las herramientas para volver a que el Barça pueda optar por todos los títulos. Y ojalá esta planificación de esta temporada pues sea la mejor posible. Como aficionado al Barça y como culé, pues ojalá y podamos tener estabilidad para largo tiempo. Bueno, la primera, bueno eso de que los jóvenes no sienten la presión, eso no es verdad. Aunque podamos decir que no se siente, evidentemente que se siente. Y no solo se siente en el fútbol, sino en el día a día de cada uno. Entonces, bueno, yo creo que los tiempos afortunadamente han cambiado, las herramientas han cambiado, las oportunidades para que los profesionales o ya no solo profesionales, sino que el entorno en el que te muevas te pueda ayudar en muchísimas situaciones que a lo mejor tú por tu juventud o por tu inexperiencia no puedas visualizar, pues las tendrás a tu alcance. Entonces, yo creo que en ese sentido todo eso ha mejorado para que ejemplos como los que has comentado se puedan nutrir o se puedan dotar de que se les ayude en ese camino. Porque no hay que olvidar, como he dicho antes, que tiene 16 años y, bueno, no sé si 16 años es bachillerato o poco más. Entonces, tienen todo el mundo por delante y no es fácil lidiar con muchísimas cosas. La otra, bueno, yo ahora mismo pues siento que aún me gustaría seguir jugando a fútbol. Hasta que sienta que ese momento de parar pues ha llegado, intentaré seguir jugando a partir de ahí. Sí que me gustaría pues sacarme el título de entrenador mientras estoy en activo o cuando deje de estarlo y a partir de ahí pues veremos que quede para el futuro. Bueno, evidentemente me gustaría volver al Barça en algún momento de mi vida porque así lo siento y me gustaría. Pero decirte ahora el momento o de qué o de qué manera pues evidentemente que no lo sé yo ni lo sabe nadie. Por lo tanto pues vamos a ver cómo van transcurriendo las cosas durante este tiempo y a partir de ahí pues ya veremos dónde estamos.